Buenas jugadores, pues hoy os voy a hacer un tutorial sobre la academia. La academia es este edificio y la academia en primer lugar vamos a hablar de cómo se construye, si nos vamos a ayuda en edificios y vemos la academia, nos dice que la academia empieza a costar madera, construida también nos empieza a costar cristal, nos habla del tiempo que vamos a tratar por construir cada nivel y nos dirá el número de investigadores que podemos meter en la academia en cada nivel. ¿De acuerdo? Entonces si vamos al edificio academia vemos que podemos en primer lugar ampliarla y demolerla y que tenemos un número de ciudadanos en la edad y podemos meterlos a trabajar como investigadores. Como podéis ver tengo 8.500, estoy produciendo 8.500 de oro por hora, si meto un investigador me cuesta 6 de oro meter cada uno. Esto es porque cada ciudadano me produce 3 de oro y cada investigador me cuesta 3 de oro. Por lo tanto el no tener al ciudadano me costaría 6 en total. Aunque esto creo que se puede reducir mediante alguna investigación o incluso mediante alguna forma de gobierno. Y también tenemos que decir que esto serviría para investigar. Aumentamos, damos a confirmar y tendríamos a todos los investigadores investigando. Y que una vez que ya hemos investigado bastante nos permite cambiar por cristal y nos dan estas bombillitas. Estas bombillitas serían puntos de investigación. Por lo tanto la academia nos sirve para producir estos puntos de investigación. En el caso de que metamos 146 nosotros produciríamos 166 porque tengo una de gobierno que me lo permite. Y además perderíamos un poco más de oro que antes. O la otra opción de conseguir estos puntos de investigación sería quemar 200.000 y pico de cristal y nos darían 100.000 de puntos de investigación. Y luego una vez que tengamos los puntos de investigación, ¿qué es lo que vamos a hacer con ellos? Pues si pinchamos en investigación podemos ver que tenemos distintas áreas de investigación. Por ejemplo en navegación empezaríamos por la carpintería que nos costaba 8 puntos de investigación. Al momento en cubierta nos costaba 12.000 y si nos vamos a hacer flotante que es lo que quiero investigar ahora, pues nos pide 475.000. Y lo mismo nos pasa en economía, en ciencia y en militar. Tienes que estudiar bien qué es lo que vais a subir porque es muy importante para vuestra civilización. Y por último decir que este edificio de la academia lo podéis destruir. Deis a demoler, metéis un código y se destruye a un nivel o todos los niveles. Y que puede ser interesante el destruir la academia cuando llegas a cierto nivel. Yo por ejemplo lo voy a hacer. Como podéis ver tengo futuro de la economía, futuro de la ciencia, futuro militar. Serían mis futuras investigaciones que ya no me interesan y la base flotante. Por lo tanto en el momento que construya la base flotante y también que sea el futuro de la navegación, creo que los futuros no me interesan. Así que destruiré mi academia y colocaré otro edificio que me produzca una mayor rentabilidad. Así que esto es todo lo que yo sé de la academia. Espero que os haya ayudado para el juego y nos vemos en futuros vídeos. Hasta luego chicos.